Hola, buenas tardes. Estamos aquí en representación de la Fundación Corazones Unidos, Harker Dominicano y Cardiostar. En estos momentos se está realizando un operativo médico de niños pediátricos, cirugías pediátricas, y en estos momentos nos encontramos en la parte, vamos a decir, al aire libre de Corazones Unidos, donde unos virtuosos músicos están deleitando a los niños de ciego operado. Ella le va a hablar un poco más de esa iniciativa que ellos tienen sobre la música. Sí, bueno, buenas tardes. Aquí, de parte de Caliostar, yo me llamo Diana, se llenan las enfermeras de la UCI, del cuidado intensivo. Somos un equipo bastante grande este año, obviamente médicos, enfermeras, pero gracias a ellas hemos tenido la fortuna de traer también a los dos músicos, que además de ser músicos, ella es una terapista ocupacional que en Estados Unidos trabaja con niños post-cirugía de cirugía cardíaca y su esposo es abogado. Y entre los dos han hecho este sistema de terapia musical. Eso en Estados Unidos, en muchos hospitales, lo practicamos con diferentes instrumentos, violines, guitarras, arpas, piano. El doctor Ovin también toca el piano y lo ha hecho en otras ocasiones, en otras misiones. Pero, bueno, la terapia y la música sabemos que es bastante relajante, además de todos los niños que hemos operado, pues a cierto nivel han tenido algo de un trauma, ¿verdad? Además de haber vivido con una enfermedad cardíaca, que estamos en un ambiente donde todos, a ponernos en ambiente, a pues darle un poquito de felicidad en este periodo de alto estrés, también para la familia, las madres que están afuera. Y, bueno, el sentirse en comunidad, están todos los niños sentados ahí juntos, que ha sido muy lindo para nosotros verlos sentados juntos, todos conversando entre ellas, las madres también al lado de los niños, entre ellas, conversando, los padres. Es algo muy bonito, de verdad que esta misión ha hecho yo bastantes emociones y he podido apreciar que realmente son una familia, el grupito de niños que se operan. Y, bueno, pues creo que la música es un método más de traerlos, de unirlos, porque ya se han unido a través de su situación. Y, gracias a Dios, bueno, hemos podido reparar y hasta ahora, gracias a Dios, todos los niños han sido operados y hemos tenido éxito, todos están muy bien. Y, bueno, los que están ahí sentados, están ya posoperados, solo están dos ahí que se faltan de operar. Una paciente va a ir a vivir en una media hora, así que estamos en vivo. Y, bueno, muchas gracias por incluirnos y presentar y dejar el mundo vernos, que, bueno, con la bendición de Dios y aquí, guiados por Él, estamos. Solo somos malos, pero Dios primero. Y, bueno, lo que es, y gracias a ustedes por ayudarnos a la oportunidad del espacio para hacerlo. Gracias. 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 Y, bueno, lo que es, y gracias a Dios. Y, bueno, lo que es, y gracias a Dios. Y, bueno, lo que es, y gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.